¿Se podría hablar de un número, digamos para decir el movimiento folclórico autóctono tiene en este momento una cantidad determinada de exponentes? es que Colombia está lleno de músicos folclóricos el músico folclórico es aquel que no conoce ninguna escritura que todo lo que hace, lo hace por el sentimiento del cuerpo y de su alma musical Colombia está lleno de esto si nos vamos a los llanos, nosotros vemos esa gran cantidad de músicos ejecutantes de las cuerdas, el triple, la bandola, la parte de Boyacaico y que tú le pones algo y que no, nada que ver con la lectura ni nada pero si lo ejecutan, Colombia siquiera es una gran exponente de músicos folclóricos pero el mismo gobierno no le da la importancia necesaria que tiene esto es que aquí, ahora, con el Ministerio de la Cultura, ojalá nos dediquemos a resaltar a nuestro músico folclórico que es el hacedor, el hacedor verdadero de nuestra música colombiana ese es el que la hace, el que la ha mantenido a través del tiempo músicos populares, habemos muchos, yo me considero dentro de los músicos populares habemos muchos, pero músicos folclóricos verdaderamente, son la mayoría, pero que no lo resaltamos no lo resaltamos, los desconocemos tanto el gobierno como los mismos músicos ya estudiados desconocemos que ahí en ese personal humano es que está la riqueza de nuestro folclórico ¿Cómo sería una educación musical ideal para usted? la parte de la educación musical ideal no solo en Colombia, sino en todo el mundo es, primero, conocer lo que es de cada región o sea, lo nuestro, lo que es verdaderamente nuestro aquí no, aquí nos ponemos, vamos a las grandes academias por ejemplo, a los grandes conservatorios y si el estudiante sabe algo de folclor, lo abren del paso porque lo que tiene que estudiar es lo foráneo, lo que no es de aquí y después pasan los grandes osos, como ha pasado en el mundo grandes músicos de academia grandes músicos de academia salen a representar a Colombia en el exterior y en el exterior lo que quieren conocer es la cumbia, el bambuco, el pasillo, el bolojo y le preguntan y le preguntan ¿qué es la cumbia? como yo me he dado cuenta muchos exponentes y no saben entonces la educación ideal es primero las escuelas de formación de nuestra música tradicional y después sí, de ahí hasta llegar al conservatorio pero nunca desconocer lo nuestro y aquí no se enseña aquí no se enseña nuestras tradiciones, no se enseña y si vamos a un conservatorio porque nos hemos rebuscado una educación mínima dentro de la música vamos al conservatorio y lo que nos van a enseñar es Bach, Mozart, Chopin y tal y si es a nivel de ejecución de un instrumento no le enseñan cómo se ejecuta una cumbia, un fandango no, hay que estudiar en los de afuera el jazz y esas cosas entonces que se encuentra, existen cuatro grandes ritmos en el mundo reconocido y dentro de eso hay un ritmo colombiano y no lo estudiamos por ejemplo, si nos damos cuenta está el jazz la samba brasileña, el tango argentino y la cumbia colombiana dentro del mundo sirven para muchas funciones y no lo estudiamos nosotros aquí en Colombia necesitamos que todos los ritmos del mundo entero nosotros lo conocemos lo tocamos y ninguna otra nación no toca los ritmos de aquí de Colombia lo tocamos nosotros eso pasa que por ejemplo los cubanos son grandes ejecutantes de la percusión y grandes músicos y nosotros interpretamos la música cubana no a la perfección como ellos pero todavía no se ha dado un cubano que puede interpretar la cumbia como ese nunca existen textos textos especializados en interpretación de instrumentos colombianos no no eso no se no lo hay no ha habido el apoyo para para escribir todas estas partes rítmicas y melódicas de nuestra música tradicional se hace muy difícil porque es que las personas que estudian música que van al conservatorio no pasaron por esto que es lo primero conocer lo nuestro y después de llegar a la escritura y a la lectura musical poder escribir esto entonces estudian otra cosa y cuando se regresan a esta parte no la entienden así hablando simplemente no la entienden mire, perdón una cosa le pasó a nosotros allá en Europa esta esta referencia que dicen los europeos que si por qué es que nosotros tenemos un ritmo sin tener instrumentos meditálicos sin nada no haces puro tambor y por qué que nosotros hacemos baile ¿qué tal le parece? que si por qué nosotros ponemos la gente a leer para que baile sin tener estropeta ni que tenga bandido inclusive con instrumentos cantos de cuero y sin ninguna armonía y la gente baila y goza y siente o sea uno transmite una una fuerza en la música hacia hacia la gente hacia el público un gran músico de la costa atlántica que era el director de la banda sinfónica de Barranquilla el maestro Francisco Carbonell decía que eso era una porquería de ejecutar esto y que la música folclórica de la costa no tenía ni armonía y si ustedes se pueden dar cuenta ahorita cuando estábamos distribuyendo la armonía rítmica que hay es bárbara es tremenda ellos creen que la armonía la única es el piano y el bajo ¿no? por ejemplo uno el exponente más grande que ha tenido Colombia verdaderamente el profesor más grande de folclor que ha tenido Colombia que ha sido despreciado que no ha sido utilizado se llama el maestro Antonio María Peñalosa un investigador y un maestro a carta cabal dentro de la música tradicional colombiana fue el que hizo cogió el ritmo de Chandel hizo su popular Te olvidé y es un tipo que estudió todos los golpes a nivel cultural después lo describió de los golpes africanos el señor se tapaba los ojos y adivinaba cuando venía el Congo ribereño o cuando venía el Torito solo por escuchar el golpe del tambor ¿sí? él no era un gran ejecutante con las manos pero la demora era que lo dejaran explicarlo con la boca hacía todos los golpes guturales de los diferentes golpes de Torito de Congo de golpes de la burra mocha de pajarito decía ahí viene el Congo ribereño y él podía estar a una cuadra o dos cuadras sin verlo porque ya de solo escuchar el golpe decía que ahí venía y nunca fallaba ¿qué? en el Congo Grande por el golpe porque él identificaba a los tapolileros ¿existen músicos de la escuela del maestro Peñalosa? existe músicos pero a nivel popular a nivel popular él es profesor de la escuela de bellas artes en Barranquilla y lo que les vengo diciendo que no apoyan nuestras venas tradicionales él hay que ponerlo a darle lectura musical y y esto pero no a enseñarlo verdaderamente vamos voy a escribirle la cumbia le voy a escribir un chandel le voy a escribir un forro le voy a escribir un faldaco para que todos lo estudien rítmicamente a la a las directivas de bellas artes o del conservatorio no le interesa que él enseñe esto le interesa es que le enseñe música erudita música de otras partes el ritmo del mapalé es un ritmo traído por los negros africanos a Colombia específicamente a la bella cartagena de india en la época de la esclavitud este baile no era permitido para cortejar a los españoles o sea para festejar las fiestas españoles ellos decían que eso era una vaina de negro que eso era erótico que eso tal y no ellos preferían la cumbia otras cosas más suaves pero el mapalé si lo ejecutaban los negros africanos a la orilla de la playa en cartagena de india y a la orilla del río magdalena el nombre viene de un tambor parecido parecido a este pequeño pero más bocón que se llamaba el tambor mapalé y también a un pez a un pez que se llamaba pez mapalé entonces este pez cuando el africano le dijeron a nuestro lo capturaba lo cogía del mar y lo ponía en la tierra en la tierra vivo recibe pescado de ahí fue que se extrajeron el movimiento si usted pone un pez vivo en la tierra salta y se contorsiona y el mapalé es eso puro salto y contorsión un pez puesto en eso y de otros elementos de la naturaleza como es el viento moviendo unas palmeras movimiento de los hombros de aquí eso de levantar un remolino el viento a la orilla del mar de levantar las hojas la basura de esos movimientos se se tomaron para hacer lo que es la danza el mapalé es ritmo y danza no ritmo y baile es muy diferente es una danza mapalé es una danza erótica es la posesión de los cuerpos era cuando el negro tenía la oportunidad de poseer a su mujer entonces se ejecuta típicamente tradicionalmente como nació con dos tambores como era el tambor mapalé y el tambor alegre lo vamos a hacer con estos dos tambores este se simila al tambor mapalé y un tambor alegre palmoteo y maracas generalmente las maracas no iban sino ritmo y palmoteo palma iniciamos con palma y después le metemos las maracas así comenzando con el tambor en esta forma llamémoslo mapalé como un tambor las maracas las maracas las maracas las maracas las maracas vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.